Este miércoles 2 de agosto, la diputada Lisbeth Conchojeda presentó un punto de acuerdo para hacer un exhorto a la Secretaría de Salud de Oaxaca para que implemente los mecanismos y se ponga en marcha una estrategia para eficientar la atención a mujeres embarazadas y evitar la muerte materna. Señaló que a nivel nacional, Oaxaca ocupa el cuarto lugar en este rubro, registrando 10 puntos por arriba de la media nacional. Destacó que esa estrategia debe cubrir a las comunidades más lejanas y a los sectores más vulnerables de la sociedad, debiendo valorar si se cuenta con los espacios suficientes para atender a las mujeres embarazadas con los especialistas y medicamentos necesarios. Indicó que este exhorto servirá para que la Secretaría de Salud de Oaxaca redoble esfuerzos y se evite la muerte materna en las mujeres oaxaqueñas. Pues hoy presentamos un punto de acuerdo, es un exhorto básicamente a la Secretaría de Salud para que implemente mecanismos y adecúe una estrategia urgente y concreta para atención de las mujeres oaxaqueñas embarazadas. Entonces yo creo que es importante primero que nos ocupemos por el bienestar y la salud de las mujeres oaxaqueñas. Entonces en eso fue el exhorto a la Secretaría de Salud y pues bueno, fue dictaminado a favor que pase de urgente y obvia resolución. Yo creo que precisamente de eso se trata, que las estrategias que se vayan a implementar determinen cuál es la causa. Finalmente, la diputada Lisbeth Concha Ojeda invitó a la ciudadanía a estar pendientes de sus puntos de acuerdo y propuestas, ya que siempre son en beneficio de la sociedad de nuestra entidad. Con la información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MBM Digital.